¿Tienes un televisor 4K y quieres mejorar la calidad de imagen al máximo? Este video es para ti, sí, para ti, para ti, para ti ¿Para mí? No, para ti no, para ti, para ti, para ti Cuando ves un televisor en exhibición, todo se ve bonito, todo perfecto Pero cuando lo instalas en tu casa, ¿no sientes que le faltan esos detalles, esos colores vibrantes, esa definición? Después de haber configurado el televisor, he visto las dos últimas películas de Avengers, Infinity War y M-Game Y la diferencia es alucinante Los efectos del hombre araña columpiándose Las facciones del Capitán América cogiendo el guantelete del infinito El traje a lujo de detalle de Tony Stark Y Thanos, que te cuento, como si fuese alguien en la vida real He disfrutado más estas películas en mi casa que en el cine Con eso te digo todo Por cierto, te doy la bienvenida, ñañolover Mi nombre es James Y hoy día es un día fabuloso Así que vamos que te muestro la configuración Para empezar, mencionarles que tengo este hermoso televisor Samsung TU de 50 pulgadas 4K, obviamente Aunque estas mismas opciones te pueden funcionar en otras marcas y en otros modelos Cogemos el control, que es este de aquí Y presionamos el símbolo de la casita Lo primero que vamos a hacer es ir a la opción orígenes Que está en la sección izquierda En mi caso, yo utilizo esta TV con la computadora Para jugar y ver contenido o como segundo monitor Vamos a la opción orígenes Y ubicamos la opción de donde está conectada En mi caso aparece PC o la computadora Subimos a la parte de arriba Y le damos en editar Ahí vamos a ponerlo como receptor de cable Esto es para que nos de la mayoría de opciones Que podamos configurar con respecto a la imagen Después de esto, pasamos a la opción configuración Que está más a la izquierda De aquí vamos a proceder a la opción imagen Y lo vamos a configurar de la siguiente manera En el modo imagen elegiremos dinámico En configuración de tamaño lo dejaremos en estándar 16 novenos Después de aquí comienza lo bueno Vamos a ingresar a configuración experta Y el brillo lo vamos a poner en 45 Bajamos y contraste también le ponemos 45 En definición lo vamos a colocar en 17 Y en color en 40 Tinte lo dejamos tal cual, en 0 Ahora, en la opción aplicar ajustes de imagen Lo dejamos en todas las fuentes Y donde dice ajustes de claridad de la imagen Lo dejamos en automático En la opción mejorador de contraste Lo ponemos en alto Esto es muy importante Y en el tono de color Vamos a escoger la opción frío Así como el corazón de ella Frío En el nivel de sombra Vamos a elegir la opción menos uno Sirve para que la definición con respecto al color negro Sea más realista Esto es muy importante Porque se complementa con otra opción Que vamos a ver después Y hemos terminado de configurar esta parte Ahora lo que vamos a hacer es retroceder Buscamos la opción general Y luego la siguiente opción Administrador de dispositivo externo El modo juego Lo dejaremos en apagado Y el nivel de negro en HDMI Lo vamos a colocar en normal Con esto Ya estaría lista la configuración Y estarías listo Para que disfrutes tu contenido Y tus películas O lo que tú quieras Tus juegos En la más alta definición Si el video Te ha sido de mucha ayuda Compártelo con tus amigos Y dale Me gusta Y dale